El karma y sus cosas. Hoy, jueves, día 21 de noviembre de 2019, empezamos el directo. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a Las Tostadas de Poe, en exclusivo directo desde Speaker. También me podrás encontrar en las plataformas Evox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención es pasar un gran rato con vosotros. El karma es una energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas, conocido también como el espíritu de la justicia. Es una creencia del hinduismo, budismo, jainismo y otras religiones que yo no creo. El karma se interpreta como una ley cósmica de causa-efecto. Ya sabéis a lo que me refiero con el karma. ¿Os acordáis de que hace poco hablaba de un capítulo o en un capítulo de la lección de las concubinas? ¿Y decía, a mi pesar, que a veces hace falta una mano dura que nos haga decapitar para hacernos ver que no vamos por el buen camino? Pues resulta que yo no creo en el karma, porque si fuera así, muchos de aquellos que una vez desearon mi muerte hoy estarían alimentando a los gusanos o en la cola del paro. Ninguna de las dos cosas me gusta, pero menos que se mantengan con alguna subvención para no trabajar. ¿En serio, os acordáis de la lección de las concubinas? Pues ahora viene la historia de este jueves. ¡Vais a flipar! Resulta que por nada del mundo podemos echar por bajo rendimiento a un trabajador aunque le hayamos hecho la formación y él se la pase por el forro de lo que le cuelga. Sí, habéis oído claramente que no podemos echar a aquella persona que deseamos que se vaya pero es por su bien y por el nuestro, no podemos echarla. Nos tenemos que quedar con él porque sí, porque en el año 2014 él pasó el periodo de prueba en otra oficina y aunque no haya trabajado durante este tiempo en otra oficina pues resulta que ya ha pasado el periodo de prueba ¿Y ahora qué? Me pregunto yo Muy sencillo, te lo comes con patatas y se acabó Como mucho lo que podemos hacer es tres días antes de que se le acabe el contrato llamar a esas malas personas de recursos humanos y decir que borren de nuestra lista ese nombre que no lo queremos ver más. Resulta que no dará resultado Sabemos de sobras que en correos y sus mierdas no va a pasar esto Resulta que la siguiente vez que pidamos a alguien que sustituya a otra persona porque falta personal nos traerán a esta misma persona porque no es ni de sobras la primera vez que ocurre Y toda esta mierda resulta que me hace pensar en mis antiguos compañeros aquellos que no actuó al karma y que deseaban mi muerte y tenía que hacer yo maravillas para intentar lidiar con ellos y resulta que es eso que te tienes que comer a un tío que se pasa por el forro de los cojones hablan de un plata, todo el reglamento, toda la formación porque a él no le gusta el trabajo donde está Que sí, que sí, que suena a mala persona pero el chaval es buena persona y lo conozco he hablado y tengo mis relaciones laborales con él pero por favor, si no te gusta el trabajo, ¿por qué lo has cogido? No es que necesitas el trabajo o necesitas el dinero pero vale, hay otro tipo de trabajos y dejas a plaza para personas capacitadas no, a ti que no te gusta Pues resulta que nos tenemos que comer este contrato hasta el día 30 de diciembre si queréis el día 31 de diciembre pero en correos en correos no se trabaja el día 31 según los sindicatos personalmente el AUGT sí que se trabaja Me parece de vergüenza que ocurra estas cosas en mi trabajo en mi puesto de trabajo es decir, que nos tengamos que comer a un tío a una persona da igual si es hombre o mujer que no tenga ganas de trabajar y hagas todo lo posible y todo lo que tengas en tus manos para poder deshacerte de esta persona y no lo digo con mala fe lo digo para poder hacer que venga una persona cualificada y te digan desde Recursos Humanos que no, que te lo comes con patatas ¿Y sabéis lo peor? Que él es la víctima y nosotros somos los verdugos que en correos en Recursos Humanos nosotros somos los malos y él, la buena persona él que no cumple los plazos ni las condiciones de su puesto de trabajo él es la víctima y es más ya lo he dicho antes él no le gusta trabajar donde está y no es broma ahora muchos de vosotros diréis es que mi cartero es muy buena persona falso conozco mucha gente conozco muchos carteros y podría contarlo con dos dedos de mi mano los que son de verdad es una pena trabajar así es más tendrían que echar a la de Recursos Humanos por inútil también porque si es la misma que a mí me privó de mi sueldo es a la puta calle y sin subvención alguna por cierto esto me ha hecho recordar que hoy viene mi amiga hoy viene la bisutera a verme a ver qué ocurre mañana seguro que tengo un tema perfecto con qué tener entretenidos y sin más y sin menos y con el tiempo en mi contra me tengo que despedir hoy jueves me despido con mi nombre es Alejandro el administrador del canal de un kilo de diez años muchísimas gracias por estar en la tostada de Pou en exclusivo directo desde Speaker donde también me pondrás encontrar en las plataformas iVoox, YouTube Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch y creo que mi intención ha sido pasar un gran rato con vosotros y eso eso lo hemos conseguido nos vemos muy pronto y seguro que mañana hablamos de la bisutera de la bisutera